2 metros 15 por 90 por 90 ahora me voy a organizarlo y me voy a leer ahora tienes una apertura, tienes un piso me voy a organizarlo que se le puede soltar 3 puertas el piso tiene 2 por 1 para sostener la malla y el piso de los conejos